Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Así es, sí, la gente está en shock porque te vas. Pero nomás me voy de El Dólop en persona. Volveré. El Dólop continúa siendo la magnífica curiosidad, a veces horrorífica, a veces espléndida cosa que es. Y Brian, nadie mejor para eso. Van a ver otros proyectos, pero aquí seguimos trabajando para ustedes. Así es, entonces, como este es el último episodio de Badía, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algo que le gusta mucho. Los lonchecitos de nieve de Derrick Queen. ¿Podría arruinarte los lonchecitos de nieve de Derrick Queen antes de que te vayan? ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Qué clase de niños en China? Pero a todos los que crecieron con los foldercitos de Lisa Frank y eso, espérense unos meses. ¡Oh, Dios mío! El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¿No estábate qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. El parque probó la iglesia de Satán. ¡Yeah! ¡Satanás! La Bay era un organista profesional que se convirtió en ocultista, pero su iglesia no era la única cosa demoníaca satánica de la época. Pero, ¿qué más vas a hacer, güey? Si es organista, güey. Tu vida ya es God. Eso sí. ¿Qué sigue? Te hace satanista. Pues sí. Era supuestamente un organista en un circo. Ajá. Pero, pues, eso dijo él. Sí, que tanto, pues... Sí, que eran de esos órganos que estaban como que en el tren de esos gigantes que eran literal con muchas tuberías de tren. O tal vez eran órganos de sus enemigos. Sí, güey. No era el único demoníaco y satánico que estaba pasando en Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos estaba a punto de sufrir un gran shock ocultista en nombre de la familia Manson. Oh, sí. La familia Manson emprendería una famosa ola de asesinatos durante el verano del 69 en Los Ángeles. Ya lo hemos hablado en leyendas legendarias. Charles Manson era entonces el hombre al que había que temer. La nación quedó conmocionada por la naturaleza ritualista de los crímenes. Ese mismo año, la ley publicó su tratado filosófico conocido como la Biblia satánica, donde supuestamente plagió varias fuentes y recurgitó filosofías de escritores como H.L. Mencken y Ayn Rand, la culpable del conservadurismo estadounidense. Sí, otra que se puede echar a perder muy fácil. A medida que la gente empezó a preocuparse por este aumento del satanismo, se publicó la novela del exorcista. Se convirtió en un éxito de ventas. Luego el libro se convirtió en una película que se hizo un éxito de ventas que decía que estaba basada en una historia real, lo cual no es completamente cierto ni completamente falso. En leyendas hablamos de... La gente ahora estaba asustada por la posibilidad de que hubiera demonios y por Satanás, y ahora la ouija ya no era una diversión inofensiva, ahora era un dispositivo malévolo que podía atraer espíritus dañinos o infesticiones demoníacas al hogar, que también hablamos de la ouija tanto en leyendas como en el dolor, que no es lo que es ahora, pero bueno. En 1972 se publicó el libro Satan's Seller, o el vendedor de Satanás. Eran las memorias de un evangelista cristiano llamado Mike Warnke, que relataba su infancia huérfana y cómo la pasó en una intensa adoración satánica. Cuando se convirtió en un adulto joven, sirvió como sumo sacerdote satánico y disfrutó de beneficios como orgías sexuales, rituales y drogas. Ah, qué excelente. ¿Sí, no? Sí. ¿Cuál es la queja? No sé. Dijo que presidía rituales satánicos que incluían hechizos mágicos y la invocación de demonios, y la gente religiosa se lo carió todo. En tres meses se convirtió en un éxito de ventas. En 1975, Warnke lanzó un álbum en vivo llamado Alive, donde era más como una conferencia sobre su conversión del satanismo al cristianismo. Todo lo relatado en el libro quedaría completamente desacreditado, pero no hasta 20 años después. ¡Chis! ¡God damn it! La ley publicó otro libro llamado Rituales Satánicos. También impulsó la afirmación de que los oscuros rituales ocultos eran ahora parte rutinaria de la vida de muchos estadounidenses. Ok. Te levantas a las 6 de la mañana, wey, tu jugo verde, tu corredita de 20 minutos. Y alabar a Satán. Claro que sí. Alabar a Satán y luego apostarle al mercado. Ajá. ¿Sí? Matar cabras. Matar cabras, claro. No, no, los satanistas no están a favor de hacerle daño a animales. Ah, entonces son los posers. Ajá. En los años 70, un grupo de ex satanistas autoproclamados decían que el mundo estaba gobernado por cultos y rituales de brujos y brujas satánicas. Beyoncé. Beyoncé, Taylor Swift. Ajá. Y que su relación con Travis Kelsey es todo un pedo, este, es una conspiración de la izquierda, wey, para que este Taylor se vuelva más famosa todavía y luego durante el Super Bowl diga voten por Biden. No mames. ¿Qué digo? El Super Bowl fue ayer, no sabemos, lo estamos grabando antes, no sabemos si ya pasó o Si eso hizo la CIA, están cabrones, wey, pensar tan a futuro, wey. Ajá. Viva el amor y, por cierto, voten Biden. Pero sí, aparentemente, toda la carrera de Taylor Swift hasta ahora son black ops de la CIA. En fin. Estaba John Todd, quien dijo que había nacido en una familia satanista y que había sido brujo mientras servía en la marina. Estaba Herschel Smith, quien comenzó a incursionar en el satanismo cuando era un adolescente y finalmente dijo que se ganó el apodo de el Skin Eater. Oh, el tragapiel. El tragapiel. Es un horrible apodo, pero es cada quien... Sí, porque piel de dónde, de la verga. Aparentemente de todos lados, wey, porque se comía pedazos de su propia piel y cualquier pedazo de piel que la gente le daba. Wey, aparte de chupar varitas ahí en la marina no te hace mago, wey. Nomás te la pasaste bien vergas. Ajá. Ajá. Ok, wey, déjame ver tus dedos a ver si tienes pellejito. Estás bien rico. Y luego estaba David Hansen, un profesor de gimnasia de preparatoria que estaba aburrido con su vida y una noche vi a un satanista en la televisión y pensó que eso sonaba genial. Dijo que comenzó una noche que estaba viendo la tele, vi a un satanista predicando y comenzó a ir a una iglesia satánica en Thousand Oaks, donde hacían orgías todos los sábados. Los sábados. Todos los sábados llegaba la actividad de la iglesia satánica esta semana, el viernes vamos a adorar a Satán, el sábado vamos a tener la rojía. Domingo, voleibol. Sí, domingo, voleibol. Y la bandería, vamos a lavar todas las toallas y las abanas. Dice que adoró al diablo durante dos años y luego se convirtió en el cristianismo. Al igual que el autor de Satan Seller, todos ellos habían crecido en el sur de California, donde Manson había dejado una marca bastante extraña en el cerebro de la gente. Cada uno de estos muchachos dijo que tuvo experiencias de conversión que hicieron que sus historias fueran muy atractivas para los cristianos. Había un güey que se llamaba Smith Tord, que compró un Witchmobile. Tord. Tord. Que literal compró un... Era como una van, güey, un carro que... El Bruja Móvil. El Bruja Móvil. Que construyeron sus hermanos cristianos. Era una exhibición itinerante antiocultismo compuesta de parafernalia de brujería. O sea, mi sueño. Iban a crear todo lo contrario si el niño hubiera visto eso. No, es para el de niño ahorita. Ahí viene el de las paletas. Ah, no, es el del Bruja Móvil. Y ahí vuelvo a día. Traen escudas hoy. Traen gatos disecados o frascos con becerros. Ahora, todos ellos estaban... Bueno, este vehículo estaba diseñado para educar a los cristianos sobre las trampas y los peligros del ocultismo. Miren, cuidado con el ocultismo. Hay orgías los sábados. Los domingos juegan boli boli, bingo. Y se ponen a lavar la ropa. Ahora, todos ellos estaban vinculados a la nueva derecha cristiana fundamentalista en ascenso. Todd contó con el apoyo de Jack Chick, quien utilizó las... Perdón, Thor. Utilizó las dimensiones de Thor para crear folletos tipo cómics que atacaban al satanismo y les podías dar a los niños. Tenga, mi hijo, su cómic del sacerdote que no le va a hacer nada malo nunca. Pero el diablo sí. El diablo sí. Y los niños dicen, ¿Quién es este güey con alas y cuerpos? Está bien padre. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, el otro güey, este John Todd, les hizo pasar por un experto en satanismo para la comunidad cristiana evangélica fundamentalista. Iba y daba conferencias a todos lados como un experto, alertaba a la gente, les contaba sobre la infancia que se había inventado, como un ejemplo de cómo el verdadero satanismo estaba en acción. Ahora, Estados Unidos en esta época tenía a varios de estos tipos que hacían libros falsos, luego viajaban como expertos por todo el país y le contaban a la gente historias falsas sobre el satanismo. Yo tengo uno de esos, se llama The Seduction of America's Youth. Y es del satanismo, lo compré en prepa. Y justo vienen todas estas mamadas. También era una época en la que había muchos asesinos en serie trabajando. Zodiac, Ted Bundy, John Wayne Gacy, los estranguladores de Hillside. Aquí te vas a tener que detener, Lolo, porque cuando amas lo que haces, no es un trabajo. Entonces, no sé si estarían muy de acuerdo en que ya estaban trabajando. Están operando, están activos. Aparte de que había varios asesinos llamados Freeway Killer al mismo tiempo en los setentas. Supongo que cada uno se decía, no, tú vete por el I-10, güey, yo me voy por el 401. Y ahí nos vemos en el intersección. Los medios de comunicación alimentaron el miedo, sobre todo en los casos del Zodíaco en California. Y Nueva York estaba básicamente en pánico con Son of Sam. Mientras todo esto sucedía, siguieron surgiendo los grupos fundamentalistas cristianos que podían salvarte de Satanás. Tenían una creencia literal en una batalla que se estaba librando entre ángeles y demonios. Estaba el güey Jerry Falwell, uno de los ministros televangelistas más populares que fundó The Moral Majority y salió un chingo en la tele en los ochentas y noventas. Esta fue una organización y movimiento político estadounidense que jugó un papel clave en la movilización de los cristianos conservadores como fuerza política. Gracias, Falwell. Wow. También estaba Pat Pulling, quien se convirtió en un activista contra las sectas después de afirmar que su hijo se suicidó a causa de Dungeons & Dragons. ¿Él fue el de los tímenes? Ah, un dílido. ¿O es otro? Este fue... Pat Pulling fue la... Sí, fue una activista que... No, digo que él, su hijo. Sí, fue ese. Que lo platicamos en el episodio Pánico Satánico de los leyendas. Y luego también lo de la película de Tom Hanks y todo ese pedo. Que resultó que luego lo encontraron, bueno, se había ido de su casa. Ajá. Total. Después sale una película para televisión donde Tom Hanks se mete a un túnel por culpa de Dungeons & Dragons. Porque ves que no la encuentras en ningún lado, pero ayer vi un mini documental de Dungeons & Dragons y sale la escena de Tom Hanks que está en un puente y dice, me voy a aventar. Y luego le dice a su amigo, no, yo soy el... Porque se llama... Bueno, yo soy el Dungeon Master. Y las reglas las digo yo, no te puedes aventar. Pero ¿por qué no? Porque en este juego yo pongo las reglas. Es un juego. Y lo llora y lo abrazan, güey. Y así se acaba la movie, güey. Guau. No. No, pues ¿cómo? Muy bien. Cuidado si es del diablo. Yo vi Jumanji. Está buena esa. Todo parecía muy aterrador en ese momento en el mundo. La epidemia del SIDA comenzaba a convertirse en un problema muy grave. Había niños desaparecidos impresos en los cartones de leche. Estaban sucediendo los asesinatos del Tylenol. Corrían rumores de dulces de Halloween con drogas, vidrios y navajas. ¿Qué es cierto? Güey, te digo que cómo se revivimos los ochentas, güey. Setentas, ochentas. Estos finales son los setentas, principios de los ochentas. Yo me acuerdo de niño me llegó a tocar ver los niños perdidos porque compraban la leche en el paso. Ajá. Y venía el cartelito ese y las vans que te iban a secuestrar. Claro. Y los dulces con veneno. Me acuerdo de un capítulo de South Park de un cara de culo que está ahí en la leche. Sí, es cierto. Y Estados Unidos estaba entrando en un pánico y estaban aterrorizados por el peligro de los extraños. Stranger danger. Stranger danger. Un mal aterrador y desconocido podría estar acechando en cada esquina. Be we her, man. Ese nada más estaba en los cines porno. Ajá. Te lo topamos de vez en cuando. Pero pues que en paz descanse ese señor. It's April Rubens. Love you. Nadie estaba a salvo. Satanás estaba en todas partes. Incluso al parecer en Procter & Gamble. ¿What? ¿Las medicinas? Es una empresa que hace muchas cosas. Bueno, sí. Ajá. ¿Pero se hace medicinas entre esas cosas? Ah, P&G hace suplementos alimenticios. Ah, P&G. P&G. Ajá. Procter suena como un doctor que te pica la cola. Ajá. De hecho. Sí. Y Gamble suena como... Sí. El güey que apuesta a ver si te pica la cola o no. Ajá. Apuesto que mi copa te pica la cola. Proctólogo ruso, güey. Te das vuelta y luego con vendado un doctor te mete el dedo en el culo. Y dice, tienes cáncer o no. No sé si te sabes esa historia, güey, pero... Procter & Gamble se fundó en Cincinnati el 31 de octubre de 1837. Cuando el fabricante de velas, William Procter, y el fabricante de jabones, James Gamble, se casaron con dos hermanas de la misma familia. ¿What? Ajá. ¿Velas y jabones? Velas y jabones. Ya sé cómo sedujeron a sus respectivas esposas. Su nuevo suegro convocó una reunión y comenzó a William y James de que se convirtieran en socios comerciales. En 1859, las ventas ya habían alcanzado el millón de dólares. La empresa ganó un contrato para abastecer al ejército de la Unión durante la Guerra Civil y siguió creciendo. Para 1880, Procter & Gamble tenía un nuevo producto, un jabón económico que flotaba. Se llamaba ivory o marfil. Ajá. Antes se tendía, güey. Antes se tendía el jabón. ¿Cómo que flotabas en el agua? Sí, güey, en el agua. Ah, yo me lo imaginaba en el aire. Dije, güey, pinche fantasma el jabón, oye. Pinche tecnología, ¿cómo la perdimos? Pues así construyeron las pirámides, güey. Pues uno que huele, oye. Ya no me tengo que agachar en la cárcel, güey. Ya solito. Sí, ya flota el güey con la fuerza. Ahora, William Arnett Procter estaba a cargo. Les dio a los trabajadores una parte de la empresa, así como Boeing aquí en México. Ajá. Para que fuera menos probable que hicieran alguna huelga. Y tuvo razón. Resulta que cuando tratas bien a la gente de tu empresa, no se van en tu contra. Qué cosas. La empresa construyó cada vez más fábricas en Estados Unidos porque la demanda de sus productos era muy alta. El logotipo de Procter & Gamble fue creado por error, básicamente. Ajá. Por primera vez, cuando los trabajadores del muelle de la empresa comenzaron a marcar las cajas de velas con una estrella. Alrededor de la estrella encerraron un círculo. Oh, my God. Ok, yo creo que ya se fue a dónde va esto. Ajá, aquí. Entonces, aquí te este es el primer logo de Procter & Gamble aquí en la mesa, güey. A la empresa le gustó que los empleados estaban haciendo esto. Dijeron, ah, vamos a llevarlo un poquito más allá. Entonces, hicieron un círculo un poco más grande con 13 pequeñas estrellas en el círculo. Una por cada una de las colones originales. Y en 1875, alguien decidió que la cara de la luna debería estar ahí también. Entonces, ahora era un círculo con una luna a un lado, como de lado, dando la cara y viendo 13 estrellas. Tres estrellas. Y vamos a poner aquí a un lado una orgía de vírgenes y una cabra. Nomás por si las dudas. Por si se ofrece, sí. Creo que las vírgenes representan la puridad y la cabra está aquí. Unos cuernos, póngale unos cuernos también. Con el tiempo, los logotipos se fueron perfeccionando y para 1930, la cara de la luna ya era mucho más grande y tenía cabello y barba rizada. Ok. Pero sí, ya me acuerdo de Procter & Gamble es más de champús y estas cosas de limpieza. Sí, tienen algunas como que dos acosillas. Ahorita ya hacen todo, güey. Ajá. Pero, de hecho, deja, les enseño el... Digo, va a estar en la portada para los que están en YouTube y en Spotify, pero deja, te enseño el logo viejo. El logo satánico. El logo satánico de Procter & Gamble, güey. Porque eso fue lo que pasó, güey. Había un güey, ahorita les cuento esa parte de la historia, pero se fue este... Se fue transformando el logo hasta terminar en... Esto. Este de aquí, que es la estrella con... Dios mío. Pues ahí está muy vikingo el logo. Sí. Sí, digo, o sea, no se ve que tenga mucho de malo, la neta, pero nomás es una luna. Una luna. Ajá, la cara de luna. Clásica, con cara y estrellita. Un bigote y todo. Y no le pagaron al diseñador, de seguro. No, güey, porque literal era el güey que estaba ahí en el muelle que nomás al principio marcó... Estaba burlado. Ajá, como la cajita con una estrella y luego ya se convirtió en todo esto. Le dieron un jabón gratis, yo creo, de los que sí flotaban en esa época. Y lo invitaron el sábado a Cosa. No llegues tarde. Trae tu toalla. Ahora, en 1980, Jim Peters... Trae tu shampoo de P&G. En 1980, Jim Peters vivía en St. Paul, Minnesota, donde era director musical del Zion Christian Life Center. De hecho, él se hacía llamar a sí mismo un músico misionero. Ok. Jim también pertenecieron a la familia de activistas anti-rock que habían iniciado una campaña de quema de discos en 1978. Jim Peters tenía dos hermanos, Dan y Steve. Obtuvieron un poco de fama por seminarios que realizaron en un documental llamado The Truth About Rock. La verdad sobre el rock. Hicieron quemas de discos de rock en Minneapolis, que fueron muy populares. Steve se convirtió en la persona a quien acudir cuando los medios querían hablar sobre los peligros de la música rock. The Dangerous Rock'n'Roll. Y a los medios les encantaba hablar sobre satanismo. Era el tema en boga. No, mejor, antes teníamos alueto. Esto es puro música chatarra satánica. Ese mover las caderas. Sí, horrible. Y la cabeza. Eran muy buenos con la obsesión de lo oculto y con el miedo. Los medios se la pasaban haciendo... Sí, la mamá. ¿Todavía ahorita no falla? Un poco. Claro. Jim Peters participó en programas como Nightline, Entertainment Tonight, 700 Club y el programa de Sally, Jesse y Raphael. 700 Club, yo me acuerdo de haberlo visto de niño. Se acabó de morir hace poco, ¿no? ¿Quién? ¿Peters? El que terminó con el 700 Club. Ah, no sé. Pero Jim Peters sí se acabó de morir hace tres años. Entonces sí, ese fue él. Los hermanos Peters presentaron grandes argumentos contra el rock. Por ejemplo, decían que Kiss significaba Kids in Service of Satan. Ellos fueron. A mí me enseñaron eso en la secundaria en el Instituto México. Me pusieron un video donde decía eso. Kids in Service of Satan. O Knights de Caballeros. Una de las dos. Peters dijo, cito, mira los ojos de Gene Simmons. La Biblia nos dice que los ojos son las ventanas del alma. No hay nadie ahí. Ah, eso no... Eso tienes... O sea... Sí, o sea, Gene Simmons sí no tiene alma, güey. O sea, esa parte sí se la compró. Pero que no, man. Y luego se visten de negro, es el beso negro, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y no se pinta de gatito, güey. Las brujas tienen gatitos. Así es. También dijo, cito, la portada de un álbum del Alan Parsons Project muestra chicas con llagas de sífilis en la cara cubiertas por velos. ¿What? Y... Tiene malo. También tenemos episodios del sífilis tanto en Leyendas como en Dolopold. Ese es el crossover así... Épico. Y sí, has hecho mucha referencia. Sí. 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 Si este es el primer episodio que están escuchando, tienen un chingo de tarea. O sea, a principios de 1980 comenzó un rumor en Minnesota de que Procter & Gamble era propiedad del reverendo Song Moon y de su iglesia de unificación, que es una secta que también merece un episodio para leyendas después. Todo porque se llamaba Moon y el logo de Procter & Gamble tiene una luna. Y ya. Sí. Cito, el rumor sobre la luna aparentemente surgió como un hongo en el asilo de ancianos de Lakeview. Larry Chultz, el administrador del asilo de ancianos, dijo que una historia enviada por un miembro del personal fue publicada en el periódico del asilo de ancianos. O sea, los viejitos siempre, los viejitos. Con su Facebook, mandando... Ese era el Facebook de antes, güey. Era literalmente en su periódico así, este del asilo, güey. Y ahí andaba mandando... Mira, Norma, ya viste que la luna del champú es el diablo. No te lo vayas a poner ahí en tu cuchuchis porque te van a dar ganas de que la orgía... Ay, pero es que me deja el cabello bien suave. Ni modo que me compre el que regalan aquí. Está horrible. Ahora, este... Supongo que ese periódico, digo, el ser del asilo de ancianos era 80% habituarios, ¿no? Ya dividen quién también se murió. El periódico también afirmaba que la iglesia de la unificación controlaba a Procter & Gamble y su prueba era que había una luna creciente en el logotipo de la empresa. Esto llevó a la conclusión muy lógica de que los seguidores de Moon eran dueños de la empresa y luego se corrió la voz desde el asilo de ancianos hasta la población de Minnesota. Los rumores sobre boicotear a Procter & Gamble comenzaron a extenderse por todo el estado. Se convirtió en un problema tan grande que la compañía sintió que tenía que responder públicamente. Un portavoz dijo que no eran propiedad de nadie asociado con el reverendo Moon y que la luna en el logo era solo parte de una antigua marca registrada de hace 100 años que algunos miembros de la empresa ni siquiera sabían de dónde había venido y pensaban que todo esto era una tontería. Ahora, la historia del logotipo de Procter & Gamble apareció en las luces de Minneapolis, donde vivía Jim Peters. Al cabo de una semana, el Star Tribune informó que a muchas personas religiosas locales se les había asegurado que los seguidores de Moon no eran propietarios de la empresa, pero que había algo más siniestro. Cito. Desde la publicación de ese artículo el viernes pasado, varias personas han llamado y han escrito al Tribune para decir que saben de buena fuente que el símbolo de Procter & Gamble en realidad es un símbolo satánico y que el mismo símbolo está en la puerta de una iglesia satanista en Minneapolis o en St. Paul. Una persona llamó al periódico, dijo que obtuvo la información de personas de su iglesia que asistieron a una reunión sobre los males de la música rock. Oye, Norma, mira, estoy leyendo que con este champú que quita lágrimas, te las quita porque te quita tu alma y ya no puedes llorar y esto lo están haciendo los niños. Le vendes tu alma al diablo. Norma, sí. Pero entonces estaba en Indiápolis o estaba en la otra ciudad del este. Es un rumor buena de eso. Y no se parece el logo. O sea, se lo inventaron. Vamos a decir que sí se parece. O sea, sí se parece, pero primero que nada, o sea, empezó el rumor. Es una luna creciente. Todas son igualitas. Como decir que el número dos de aquí se parece al número dos de Nueva York. Sí, es que a veces pasa que te avientas un logo y resulta ser que era de otra empresa. Eso sí. ¿Te ha pasado? Sí. Bueno, un compa en la universidad sacó su logo de ahí, de un taller de la universidad y otro cabrón más hipstersón le sacó que era de una televisora española. ¡Ande, hijo de su puta madre! ¡Ay, güey! ¿Sabes quién eres? Ajá. Total. El hombre que vinculó, o sea, ahí todo el mundo se enteró. Había habido una manifestación de 1.100 personas. Una reunión de 1.100 personas. Prácticamente todas las iglesias de la ciudad lo habían anunciado y todos fueron. Ahí fue donde llegó Jim Peters a hablarles sobre Kiss y Alan Parsons Project y la conexión satánica de Procter & Gamble. De todos los grupos. Alan Parsons Project. Es el que escogieron. Sí. Digo, resulta que Chicago es el verdadero grupo satarista, pero... No, no, no. Adam Sandler tenía razón. Ahora, el hombre que vinculó todo este símbolo al satarismo fue Jim Peters. Cuando el Tribune le preguntó a Jim Peters, dijo, sí, yo fui, fue mi gran teoría, cito. Peters dijo que está interesado principalmente en acabar con los males del rock y que solo dedicaba tres minutos de cada seminario de música a Procter & Gamble. Ajá. Ese güey es el que anda publicando en YouTube. Es que a Badia ya le caga Lolo y... Y por eso se va a salir del dolo. Y un cabrón dice, sí es cierto lo que está diciendo este güey. Y de repente llega, Norma, ¿ya viste que Badia le caga Lolo? ¿Cómo van tus pelos públicos? Bien suavecitos, pero llenos de satanás. Como debe ser, ¿no? Sí. Todo el mundo debería tener el pubis lleno de pelos suavecitos y de satanás. Y de satanás. Ahora, Jim Peters estaba molesto porque Procter & Gamble patrocinaba programas de televisión que hacían referencia a sexo y malas palabras. Cuando vio el logotipo, dijo que el dibujo exacto de ese logo estaba en un libro titulado Ambuletos y Supersticiones y que era un símbolo de un aquelarre de brujas del siglo XIII. Ajá. El Tribune informó que dos miembros de su personal revisaron el libro y no encontraron el símbolo. Claro. Volvieron con Jim. Él dijo, no, no, es que también lo encontré en un libro en la biblioteca, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no sabía que lo iban a buscar, se mamaron. Lo vi en un TikTok, pero ya se me perdió. Ya le quitaron la música, ya no sale. Sí, le estaba temiendo de cagar. Puse el celular y se me cambió. Ya no lo pude guardar, se me fue. Pero existe. Y apenas estamos empezando. Ahora, luego Jim dijo que una librería local tenía la media luna sobre su entrada y que era propiedad de, cito, el número dos al mando de la brujería blanca. Oh, ok. O sea, había una librería donde había una persona que era, no era el güey al mando, era una persona. Un segundo, era la brujería de la blanca. No era la morada, la verde, la kaki. No, era el Dwight. El Dwight. Era el Dwight de la brujería blanca. El Tribune investigó e informó que el símbolo era una luna creciente sin rostro, enmarcada por un rectángulo y que estaba sacado de un almanaque. Ajá. El propietario dijo que él no tenía nada que ver con la brujería ni con el satanismo. El Tribune volvió a hablar con Jim y él les dijo, es que yo le mandé tres cartas a Procter & Gamble pidiéndoles que me explicaran su símbolo corporativo. Y siempre me mandan la misma carta, así como que es una copia de otra carta donde me explican cómo surgió el símbolo. Imagínate, así que Bobby, ya sé que tiene otras cosas mejores que hacer, pero sigue escribiendo este pendejo. Le puedes mandar la copia esa que tenemos nomás para explicarle que hace 100 años un güey se le ocurrió pintar algo en una caja. Y ahora están chingue, 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 chingue. Sí, o sea, literal era una hoja membretada ya, o sea, preescrita, que nomás le mandaban otra vez la misma copia. Y es que me están ocultando la verdad. Ay, lo que pasa cuando le contestas a un troll. El Tribune contactó a Procter & Gamble y ellos dijeron, no podemos hacer nada de estos rumores. Cito, la gente creerá lo que quiera creer. Sí, ya. Era el año de 1980. El país seguía atravesando un pánico satánico, pero con tantas cosas de qué preocuparse en cuanto a la influencia de Satanás y con casos tan graves como los rituales satánicos en las guarderías, o también se habla en el episodio pánico satánico de leyendas, el rumor de la conexión del logo de Procter & Gamble con Satanás fue perdiendo fuerza. Parecía que Procter & Gamble tenía razón. La gente creía lo que quería y no había nada de qué preocuparse. Pero luego llegó octubre de 1981. Oh, no. Ahora comenzó en la costa oeste, en California, Oregon y Washington. Las llamadas comenzaron a inundar Procter & Gamble. Eran personas que decían que nunca volverían a comprar Procter & Gamble debido a su conexión con Satanás. ¿Qué pasó? Las llamadas aumentaron a 2,000 por mes. La gente estaba furiosa. Bobby, sorry, güey. Esas cosas importantes. Me van a tener que contestar esas pinches llamadas, güey. Y me trataba todo en México, así que... ¡Etoos! ¡El Dios! Que al revés, se pronuncia ¡Zote! ¡Vivirá por siempre! Limpiando la ropa de los mexicanos. Y nadie lo sospechó jamás, güey. Nadie, güey. Esa madre lava todo, güey. Sí. Ajá. Menos el cabello, aparentemente, porque Gaby me regañó cuando le dije que... Es que dejó uno en el baño, creí que era para el cabello. No sé, ese creo que no te lo dejaste. Y era color negro, aparte. Era otro color. No era el rosa. No era un... Yo no vi que me hiciera nada malo, la neta. Pero me dijo... Era un jabón, Zote, negro. Ajá. Muy bien. Resulta, estaban molestos. Porque el presidente de Procter & Gamble había salido en el programa de Phil Donahue. Y había salido del closet con su apoyo a la iglesia de Satán. ¿Qué? Luego continuó diciendo que una gran parte de las ganancias de los productos de Procter & Gamble se destinaban a apoyar a la iglesia de Satán. Y en el momento en el que Donahue le preguntó al presidente de Procter & Gamble si sus vínculos con el satanismo dañarían su negocio, él le respondió, cito, no hay suficientes cristianos en Estados Unidos para hacer una diferencia. ¡Oh, shit! También dijo, sí, el logo realmente es satánico. Y luego la gente empezó a decirles a sus amigos y familiares, güey, ¿viste lo que dijo el güey de Procter & Gamble en el episodio de Donahue? El problema es que el presidente de Procter & Gamble nunca salió en el programa de Donahue ni afirmó a ser satánico. Pero a Marilson, ¿qué estaba pasando, güey? Nunca pasó, güey. Otras de esas. Así de... Esto nunca pasó. Se está diciendo en revés. Se está diciendo en revés. Ahora hubo una nueva revelación en el rumor del logo de Procter & Gamble. Se señaló que los rizos en la barba. ¿De cuál barba? La barba de la luna. Del vikingo de la luna. Se parecían al número 666. ¡A huevo! ¿Cómo se me fue, güey? Me siento mal satanista. Y cada patrón de rizos sucedía en una serie de tres. Además, había tres patrones distintos en las tres estrellas que cuando los conectaban hacían un 6 cada uno. Ahora, el fabricante del jabón Ivory, el champú Henning Shoulders, el café Folgers y los Pampers se dio cuenta que tenían un problema bastante grande entre sus manos. Por lo que la empresa comenzó a ponerse en contacto con medios de comunicación. Se enviaron cartas a todas las estaciones de televisión de California, Oregon y Washington para desmentir el rumor. Pero tuvo el efecto contrario. Los rumores se difundieron y pronto comenzaron a llegar llamadas desde el Medio Oeste. La mayoría de las llamadas venían de Indiana. El rumor empezó a afectar las ganancias. Por ejemplo, había una tienda que se llamaba Roses en Dumbbell, Kentucky, que tomó medidas. El gerente les dijo a sus cajeros, mira, si viene un cliente y trae un producto de Procter & Gamble, explícale lo que pasó en el programa de Phil Donovan y darle la oportunidad de que lo regrese al estante y que agarre otro producto que no sea satánico. Yo creí que les iban a tener así agua bendita a un lado para que te dijeras tu producto y te lo fueras a llevar. Están perdiendo ganancias. Qué pendejos. Así es. El Interior Journal de Sanford, Kentucky, se puso en contacto con 50 personas que habían visto el episodio de Donahue. Todos dijeron, no, yo no lo vi, pero conozco a alguien que sí lo vio. Claro, güey. Claro, güey. Como mi compa que rampió 15 metros. Así es. Yo no lo vi, pero sé a alguien que lo vio. Claro. Al mismo tiempo, el programa de Donahue también intentaba dejar las cosas claras porque recibían entre 200 y 300 llamadas al día en su mayoría de estados sureños. Recibieron tantas llamadas que configuraron un correo de voz para atenderlas. Cuando marcabas el número, decía, si llama por Procter & Gamble, presione el 6 ahora. ¿Tres veces? Ay, güey, todo se les estaba atendiendo. Y luego iniciaste con 1966, ¿no? Entonces... El 66 fue cuando se fundó la iglesia satánica. Fue a propósito, güey. Cuando presionabas el 6 una, dos o tres veces de preferencia, se escuchaba el siguiente mensajecito. El presidente de Procter & Gamble nunca apareció en el programa de Donahue. Si tus familiares y amigos dicen que lo han visto, están muy equivocados. Pero parecía que cuanta más gente le decían la verdad, más grande es hacia el rumor. Pues la están escondiendo, Espinosa. Claro, así funciona. Ajá. Que nos van a decir, claro que sí, ahí estuvo nuestro don señor satánico. Yo estaba en el restaurante y me quitaron el celular. Y me pagaron la comida. Muy sexenio Calderón esa referencia. Sí. En junio y julio de 1982, Procter & Gamble recibió 15 mil llamadas telefónicas. Miles de cartas de personas, muchas de las cuales se habían visto folletos dirigidos a todos los cristianos. Mira, ahí sí se vale, güey. Ajá. O sea, un tuit cualquiera. Pero tomarte el tiempo de escribir una carta, comprar la estampilla, ponérsela, llevarla al correo. Ajá. Eso ya es algo que te importa, güey. Claro. Aparte porque, o sea, no te puedes esconder detrás de una foto del Joker, güey. Porque sí tienes que tener remitente en la dirección. Ajá. Todo el mundo sabe quién eres y todo. Pero es el mínimo respeto que tienen que echarle ganas para estar en contra de... Si ponen su identidad en la línea. El champú satánico. El champú de Satanás. Sí, bueno. Esos pendejos esclavizaron los call centers. Tanta llamada. Es que nomás tenemos a 10 güeyes. Ahora, estos folletos están dirigidos a todos los cristianos. Y contaban la historia del presidente Procter & Gamble en Donoghue. Algunos en 60 minutos o en el programa de Merv Griffin. Fue al programa de Merv Griffin. Aparentemente fue al programa de Merv Griffin. No sabemos. O a 60 Minutes. O a Donoghue. Yo no sé qué es la realidad y qué no. Así es. Procter & Gamble hizo un chingo de conferencias de prensa. Un vicepresidente explicó a la prensa de dónde venía el logo y que ningún representante de la compañía había aparecido en ninguno de los programas y que no había conexión con Satanás. Es que... Imagínate, güey. A Nike dando un tour así para decir no, las suelas de nuestros zapatos no están hechas con la cruz de Jesucristo. No, no estuve con Joe Rogan diciendo que la cruz de Jesucristo está hecha para las suelas. Es eso. O sea, que en un comercial con Selena Gomez daña el cabello, ¿verdad? Por cierto, no somos otánicos. Les falta. Les falta, Simón. Nos sale ahí Adidas diciendo que ellos no plantaron la foto del Temaz en drag. Ahora, la empresa ni siquiera había sido mencionada por nadie en los programas de esa época que estaban mencionando, güey. Si todavía hemos usado la misma marca desde 1882, todavía no estamos seguros de qué es. Luego la compañía le pidió a líderes religiosos como Jerry Falwell y el reverendo Billy Graham y a los cardenales y arzobispos que dijeran a todos sus seguidores que estos rumores sobre Satanás no eran ciertos. Pero aún así los rumores... Eso es lo que quiere que digamos la gran bestia. Claro, güey. La bestia es el rey de las mentiras o el gran estafador. Sí, el mayor truco que hizo Satan fue este... Es hacernos creer que no era el champú de Procter & Gamble. Procter & Gamble contrató investigadores privados para descubrir quién estaba difundiendo los rumores. Descubrieron que alguien estaba enviando miles de cartas mimeografiadas a miles de californianos sobre el culto del diablo, pero no pudieron descubrir exactamente quién lo hizo. En mi mente había una viejita, güey, que estaba muy preocupada por las almas de todos. Y hizo una carta y la fue a... Sacarle un chingo de copias y se gastó toda su colección de estampillas que le iba a heredar a sus nietos, güey. Sí, Doña Bertita, güey. Y las puso ahí y se las mandó a todos los cristianos. Misionera de Cristo. Misionera de Cristo. Una misión sigue en paz. Aparte, pobrecita. O sea, como no puede usar el champú Procter & Gamble, trae a comerse una ahí, güey. Pues te va a molestar todo el tiempo. Y no la visitaban sus nietos. No la visitaban sus nietos. Y olía feo. Y olía feo. Se presentaron cinco demandas contra personas que difundieron rumores. Algunos eran vendedores de puerta en puerta que repartían folletos junto con sus productos. Porque a la gente que no tiene más de 30 años, pues no se acuerda que había antes un chingo de vendedores que iban a hacer puerta en puerta. Yo me acuerdo que me iban a vender el Facebook, ¿así? Sí, güey. A la puerta. ¿Quiere Facebook? Ajá. Y iban a decir, eh, oiga, no quiere unos... Toppers. Unos toppers, ajá. Sí. Por cierto, este, pero tenga bolsatánico. Yo se me acuerdo de niño de cuchillos. Cuchillos, sí, más. Cosas de cocina vendían mucho. ¿Tú te acuerdas mucho al lechero? No sé. Muchos capítulos mencionan a los lecheros. A los lecheros, sí. Fíjate que nunca me tocó el lechero. Qué bueno. No sé, pues ya no habían en los ochentas. Ay, güey, bueno, está bien. Vi un botón y dije, lo voy a aplastar. ¿Qué pasa? Sí, yo al lechero nomás vi en el chavo del ocho, pero en persona nunca. No, tampoco. Nomás se vea lo de que el lechero era como que el que tenía sexo con las esposas. O sea, sale en referencia en Goofy, güey, cuando Goofy abre la puerta y sale el lechero y le da un beso y dice, ah, qué amable. Si te pones a pensar, pues no estaba esperando que saliera Goofy a recibir. ¡Oh! ¡Qué fertúl! ¡Oh, no lo he pensado! ¡Sí, es cierto! Sí, güey. Pero ahorita que lo piensas, se me hace unas creos que antes te dejaban leche en la puerta, güey. Creo que todavía sigue siendo... Leche ahí afuera de tu casa. Llegaste dos horas tarde y tiene dos horas ahí. Esa madre, güey. Así es. Ya no sirve. Ya no sirve. Entonces, una de las personas que difundió el rumor era un meteorólogo de Atlanta que se llamaba Guy Sharp. A Guy Sharp le habían entregado un volante y luego él seguía repitiendo las acusaciones cuando daba discursos en Atlanta. Él afirmaba que Procter & Gamble le daba su diezmo del 10% de la iglesia de Satán y todas las demandas se resolvieron extrajudicialmente. Cada acusado tuvo que declarar públicamente que los rumores no eran ciertos. Como Guy Sharp era meteorólogo, tuvo que hacerlo en su segmento en el noticiero de la noche. Ya está el güey dando el clima así de ver. Vamos a estar a 80 grados mañana y, por cierto, Procter & Gamble no es satánico. Se esperan lluvias. Y en el eclipse del 17 de abril bajará la nueva venida de Jesús. Sí, porque además de ser meteorólogo... Guy Sharp era un religioso fundamentalista y también era vendedor de Amway. Sí, aparte del champú que no te da lágrimas, eso no es lo que quiere Dios, güey. No. Tienes que sufrir, güey. Es que, yo insisto, el champú sin lágrimas está robándoles a los niños una formación de carácter muy importante, güey. Sí. Tener que decidir entre quemarte tus retinas o poder observar el payaso que va a salir de abajo. Eso a mí me formó uno de los carácteres más fuertes que tengo. Ahora que pensándolo bien, creo que estábamos bien así, ¿no? Sí. Ahora, los esfuerzos de Procter & Gamble dieron frutos en algunos lugares, especialmente cuando Jerry Falwell y otros evangelistas más famosos parecieran sofocarlos. Pero cuando sofocaron un rumor, aparecían otro lado, güey. Continuó durante años. Hubo otro gran estallido de rumores en Nueva York en 1985. Comenzaron a aparecer folletos en las áreas metropolitanas y luego Procter & Gamble tuvo que hacer otra conferencia de prensa el 17 de abril del 85 en Nueva York. ¿Qué? Había recibido 5,600 llamadas en marzo del 85 sobre sus actividades satánicas. El 60% eran de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Y esto es pre-internet, güey. Sí, güey. Procter & Gamble estableció un número gratuito para atender las llamadas que todavía funciona. Es el 800-354-0508, pero ya nada más es una línea de servicio al cliente. Ah, ya no te hablan de Satanás. Ya no te tienen que justificar. Tiene el mismo mensaje de antes de este, pero no es cierto, güey. Oh, my God. Si acabas de hablar aquí. Para escuchar el aviso de privacidad, marque uno. Para escuchar que no estamos aliados a la iglesia estatal, marque dos. Español, marque tres. El número aún, este, ahí sigue, pero pues ya, nada más es una línea normal. Procter & Gamble contrató ahora a dos agencias detectives, una de las cuales son los Pinkerton. Y lo voy a decir de mamada, güey. Sí, güey, contrataron a los Pinkerton. No pierdas tus poderes. Los Pinkerton, no, mami. Para averiguar sobre los rumores, y un vicepresidente le dijo a New York Times, cito, ¿sabes lo difícil que es pelear contra un rumor? Ya estaban arsos, güey. Se te pela, él lo tenía allá en la esquina, él de repente, Doña Bertita, se lo llevó. La arquidiócesis de Newark envió cartas sobre los folletos a las iglesias, advirtiendo que, cito, algunos grupos en nuestras parroquias están haciendo circular un rumor falso. Jerry Falwell emitió una declaración, cito, las personas que han pasado gran parte de los últimos seis años atacando a Procter & Gamble por su logotipo corporativo podrían aprovechar mejor su tiempo luchando contra problemas reales y graves de nuestra sociedad. No le pregunten cuáles eran los problemas graves de nuestra sociedad, porque no les va a gustar la respuesta. No, pues ya nos dijeron. Jim Peters todavía estaba metido en este pedo en 1985. Un hombre que vivía en Minnesota diría más tarde que tuvo una reunión con la familia Peters en el 85. Cito, estos tres hermanos del Sion Christian Life Center y Dan's TV Gym vinieron a hablar con mis hijos para decirles que quemaran sus discos de música rock y mostraron una diapositiva del símbolo de Procter & Gamble y dijeron que era el mismo que el de la iglesia de Satanás en Minnesota. No es cierto. Lo cual no era cierto, ni siquiera había... Bueno, les voy a... ¿Qué dice la iglesia sobre no mentir? Ah. No sé, total. Procter & Gamble finalmente decidió cambiar el logo. Se deshicieron de la barba rizada y los supuestos seises desaparecieron, pero mantuvieron el logo anterior en su papel de corte corporativa. Lo único que hicieron fue como que hacerlo más bonito, pero es el mismo logo. Ajá. Es moverle todo lo que estos güeyes agarraron de... Ajá. Ok. No, error, güey. Tienen que poner un pato. No, ese también es satánico, güey. Desatanizarla. Porque tienen el pelé de espirar y el infierno Le echaron su desatanizante ahí. En Photoshop, güey. Edith, desatanizar. De hecho, lo que hicieron fue cambiaron el logo en los productos, pero en su papelería corporativa, en los edificios de la empresa y en los premios que le daban a los trabajadores, todavía tenían el logo viejo, güey. Esto solo hizo que la gente se asustara más. Porque dijeron, ah, nos están ocultando a nosotros, al público, pero ellos siguen haciendo sus cosas satánicas. Siguen con sus orgías los sábados. Y no me invitan. Eso no es de Dios. Llamó más la atención esto en la comunidad cristiana y la gente estaba enloquecida. Los cristianos estaban tan preocupados que en abril de 1986 el fiscal general de Dakota del Sur emitió un comunicado de prensa a los medios estatales recordándoles que ningún ejecutivo de Procter & Gamble había vendido su alma al diablo. ¿Qué? El fiscal general del estado. No hemos evadido impuestos, ya pagamos todas las regalías y no hemos hecho un contrato con el diablo. Todavía lo están revisando nuestros abogados. No se firma. Segundo informe del gobierno. Esto parecía algo con lo que Procter & Gamble iba a tener que vivir, pero el pánico satánico en los medios continuaba y esto no ayudó. En ese momento estaban los juicios que acusaban a los empleados de la guardería de participar de los satánicos, los juicios de Mark Martin y los títeres. En 1988 el documental de Geraldo Rivera, el Devil Worship Exposing Satan's Underground, se convirtió en el documental más visto en la historia de la televisión. Otro pendejo. Todavía hay gente de ese kinder en la cárcel hoy y son inocentes todos. Ajá, porque... Fue todo falso. Sí, o sea, si quieren los detalles están en el pánico satánico, pero en resumen usaron títeres para hacer que los niños confesaran. Cuando no les daban la confesión que querían, el títer le decía al niño no, estás tonto. Eso no fue lo que pasó. Dinos qué fue lo que pasó. Dinos que verdaderamente te tocaron este... No era el lechero, era el lechero de todo. Era como la pizzería, güey. Fue el original de Pizza Planet. Pizza Gate que hayan túneles abajo en la escuela y a pesar que se comprobó que nada de eso la gente sigue pensando que es y hay gente en la cárcel todavía. Hubo un episodio de 2020, otro programa de noticias en 1990 que televisó un exorcismo católico romano oficial. Los documentales evangélicos como Hell's Bells también vinculaban a música rock con lo oculto. Un joven que se disparó en la cara con una escopeta y sobrevivió demandó a Judas Priest alegando que los mensajes subliminales en uno de sus discos lo obligaron a hacerlo. La esposa de Al Gore, Tipper Gore, fundó el Centro de Recursos Musicales para Padres también conocido como el PMRC Parents Music Resource Center con el objetivo declarado de aumentar el control de los padres sobre el acceso de los niños a la música que se consideraba que tenía temas violentos de drogas o sexuales. Como si Osborne o a mí que le pasa Mama, I'm coming home Mama es Satanás y también es de mamar Mama la teta de Satanás. De hecho, pues Coming, I'm coming me estoy viniendo a la casa, mamá. Me estoy viniendo a la casa porque soy un adolescente y te fuiste al super. Y también cantan la de P&G de los jabón antilágrimas No More Tears. De hecho, hicieron aquí tengo este lo tengo aparte pero o sea, de las canciones hicieron una lista de 15 canciones los del PMRC que eran las que consideraban las más cuestionables en esa época. eran los 15 las 15 sucias. Suena como un table. Verguísimas, no güey. Yo sí iba a ese güey si me invitó. Oye, vamos a las 15 sucias el sábado de orgía, ¿no? Sí, señor. No, de brunch. Vamos a las 15 sucias de brunch y lo ya en la noche de la orgía. Claro. Estas eran Darling Nikki the Prince, Sugar Walls of Sheena Easton, Eat Me Alive the Judas Priest, Strap on Rovibibi de Vanity, Bastard the Motley Crew, Let Me Put My Love Into You, the ACDC, We're Not Gonna Take It, the Twister Sister, We're Not Gonna Take It, Dress You Up de Madonna, Animal Fuck Like a Beast, the Wasp, High and Dry, Saturday Night, the Death Leopard, Into the Coven, the Merciful Fate, Trash, the Black Sabbath, In My House, the Mary Jane Girls, Possess the Venom, y She-Bop de Cyndi Lauper. She-Bop. She-Bop. Es que hablaba de masturbarse, güey. Este, mira, lo único que sé es que se ve que esta persona tiene muy buen gusto en música, güey. Es muy buen playlist. De hecho, hubo después, o sea, esta Tipper Gore, la ex de Al Gore, tuvo eventualmente varios, o sea, como en revistas musicales y todo, gente que le daba las gracias porque gracias a sus stickers de aviso parental, decían, ah, este lo tengo que comprar porque este es el chido. Yo en esas clases, al revés. en secundaria, literal, nos pusieron un cassette de todo eso satánico y ahí descubrí a Pink Floyd, a Led Zeppelin, venía la de Turn Me On Dead, man, Turn Me On Dead, man, y todas esas cosas. Ahí descubrí esas bandas y así es. Y pues sí, o sea, ellos, este, algunos de los grupos de música obtuvieron sus stickers debido a supuestos vínculos con lo oculto, por ejemplo, las de Black Sabbath y todo ese pederán por ocultismo. Básicamente los etiquetaron, o sea, el gobierno los etiquetó como satánicos, güey. Wow. Los rumores de Procter & Gamble salieron de nuevo en 1991. El Washington Post publicó una historia sobre cristianos en Maryland que difundieron folletos indicando qué productos de Procter & Gamble debían boicotear debido a sus inclinaciones satánicas. Venían 49 productos en total. Ok, le voy a inventar esas cosas y voy a aventar panfletos en la iglesia que está por mi casa y vamos a ver qué pasa. Hay que escoger un producto. No lo vamos a decir aquí, pero vamos a hacer un experimento social, güey. Está bien divertido esto. Ahora, el reverendo J. Hurley de la iglesia bautista Greenbrier dijo que un amigo suyo que era capellán del ejército le dio una copia del volante. Era el mismo volante con la información del programa de Donahue que no existió. Este güey distribuyó copias a su congregación de 70 miembros. La única cosa que cambiaba del volante es de que decían que el programa de Donahue acababa de pasar el 1 de marzo del 91. Ok. Se le cambiaron la fecha. Ah, ok. Era lo mismo. ¿No había forma de revisar? El día hace un chingo de... Sí, güey. No le dijeron nada y como Donahue seguía al aire. Ajá. Y como no... Aparte que no había internet como lo conocemos para checar. De nada más nadie checa nunca nada. Por eso ahorita todavía en internet te pueden decir algo y nadie va a Google a ver si es cierto. Si eres el primero que lo dice y lo dices con seguridad, la gente te lo va a creer. El programa que realmente se emitió el 1 de marzo del 91 en Donahue era titulado ¿Cómo engañar a su cónyuge y no ser descubierto? Era el temach de antes, ¿no? Ajá. Era el temach de antes. Sí, el temach de antes. ¿Modo guerra, compa? Algunas personas estaban tristes por tener que luchar contra Satanás en ese momento. Por ejemplo, el diácono George Snyder dijo que le dolía cuando se llegaba al 7-11 y tenía que elegir una nueva marca de jabón. Cito. Nací y crecí con el jabón Ivory. Tengo la piel sensible y es un buen producto. Pero fue una bofetada cuando ese caballero estaba predicando el culto al diablo y dijo que no haya suficientes cristianos para marcar la diferencia. Somos suficientes cristianos y podemos marcar la diferencia. No le voy a vender mi alma al diablo por esta piel terza. Prefiero acné y juanetes y todo lo que me mande Dios. No voy a usar adidas. Cuando el presidente le dijo que nadie de Procter & Gamble había estado en el programa de Donahue, dijo, bueno, eso es una historia diferente y no sabemos si compró su jabón pero en ese momento Procter & Gamble le había presentado 14 demandas por difamación contra quienes difundían los rumores. En marzo del 91 ganó una sentencia de 75 mil dólares contra James y Linda Newton de Kansas. Se les prohibió difundir declaraciones asociando la empresa con el satanismo. Y al igual que el meteorólogo de Atlanta, James y Linda eran distribuidores de Amway. Ahora, Amway es una empresa estadounidense de marketing multinivel que vende productos de salud, belleza y cuidado del hogar. Ajá. Amway tenía un sistema de mensajes de voz que usaba para enviar mensajes a los consumidores por teléfono. Los Newton la habían estado usando para decirle a la gente que Procter & Gamble la apoyaba a Satanás. No mames. Y esta fue la primera de una serie de demandas que se presentarían contra distribuidores de Amway porque se sabía que a veces utilizaban tácticas adhesivas para impuntar a las ventas y Amway y Amway era un competidor directo de Procter & Gamble. Justo. Ajá, o sea, lo hicimos para chingar. Hijo de puta. Es como si ahorita Herbalife y Omeelife estuvieran diciendo que uno es satanista y el otro no. Chips. Las sabritas adobadas son del diablo. Chips. Ah, bendito sea Chips. Literalmente se llaman Chips Diablo. Son otras. No hablamos de esas aquí, güey, porque ya no existen. Estoy triste. Too soon. De hecho, el proyecto nuevo de Badía por el que deja el dólar es por ir a arreglar el pedo de los chips. Voy a encontrar Chips Diablo. Ya no las hacen. Y hacer pánico satánico en una iglesia. No he encontrado algo que las sustituya. Los rumores volvieron con toda su fuerza. En 1995, cuando se le preguntó a un portavoz de Procter & Gamble, le dijo al Washington Post, cito, es un disparate, una mentira ridícula. En julio del 95, Procter & Gamble anunció que retirarían completamente el logo. Ya no iba a estar ni en sus edificios ni en su papelería. Ya, la verga. El hombre de la luna había desaparecido, las estrellas se habían desaparecido. Ahora solo quedaban las letras blancas PNG sobre un círculo azul. Mira, vamos a ver PNG aquí en la frente de un bafomet. Ya, dejen de estar chingando, ¿sí? La compañía... Mira, si ves el logo al revés. La compañía dijo que este cambio no tenía nada que ver con Satanás. Dijeron que simplemente era una apariencia más amigable, moderna y global. Bien. Ya. Una vez más, se descubrió que los distribuidores de Amway estaban usando su sistema de correo de voz para enviar mensajes a los clientes, indicando que Procter & Gamble Procter & Gamble ahora creía que Amway era responsable del actual rumor en el 95. Presentó más demandas contra distribuidores de Amway, pero Amway dijo que en realidad ellos estaban luchando contra los rumores satánicos. Sacaron una declaración que decía, cito, a pesar de los esfuerzos pasados de Amway Corp para detener este rumor, lamentablemente parece haber resurgido. Amway seguirá cooperando con Procter & Gamble y seguirá consiguiendo el apoyo de distribuidores independientes de Amway para detener este rumor. Que ellos creían que con esta declaración ya iban a librar en las demandas, pero Procter & Gamble tenía una copia del mensaje de voz que les mandaban a sus clientes y lo utilizaron como evidencia en las demandas. El juicio fue muy largo. De hecho, una vez lo desecharon y tuvieron que reinstaurarlo. Finalmente, en el 2007, 12 años después del juicio del 95, Procter & Gamble ganó demanda por 19.25 millones de dólares contra algunos distribuidores de Amway. ¿Ves, güey? Así es como funciona el diablo, güey. Al final siempre paga, güey. Todo fue obra de Satanás. Bendito ave Satanás. Uno de los acusados dijo, cito, es difícil imaginar que lo seguirán durante tanto tiempo, especialmente después de todas las detractaciones que publicamos. Todos nosotros estamos atónitos. Literalmente dijeron, ay, güey, se van a cansar, güey. Es Procter & Gamble. Tienen todo el pinche dinero del mundo. Ajá, no tienen que hacer más que demandarte la face. Contrataron a todo un equipo de abogados nada más para el juicio de este pedo. Su trabajo es... Su trabajo por 12 años era, vamos a chingar a los que nos dijeron satánicos. Admitió que había enviado el rumor satánico a otros vendedores de Amway a través del sistema de mensajería telefónica que luego fue enviado a miles de clientes. Pero más tarde había enviado una retractación en el mismo sistema que obviamente cuando te retractas de algo en redes la gente le va a verga, güey. O dicen, ah, ya los hicieron que se retractaran. Sí. Curiosamente, después de esas demandas de 1995 no hubo más ataques satánicos contra Procter & Gamble. No, ya cuando pierdes dinero ya se te acaba la fe. Aparentemente. Sí. En el 2013 Procter & Gamble silenciosamente recuperó un poco del diseño de la luna en su logotipo corporativo. Ah, qué pinches tercos. Pues ya, ya pasó. Hay que caminar a Gamble en Procter, güey. Lo único que hicieron fue en el círculo azul. Nada más lo pusieron así como una rabanadita así de un azul diferente para que parezca una luna. Una luna, ya. Y ahora el champú te hace llorar el triple. Pero ahora llora sangre, güey. El ritual se ha completado. Están ahí desde P&G hasta el momento no se ha exaltado nuevo pánico satánico sobre el Procter & Gamble. Quizá sea porque cambiaron el logo o quizá porque Amway perdió 19.25 millones de dólares. Sí. No, ahora es contra Beyoncé y Lil Nas. Y contra Taylor Swift y Nike. Sigue pasando. No más que ahora dura muy poquito. Explota y luego la gente se le olvida a la semana porque ya pasó otra pendejada y se cambian, y se cambian, pero... Así es. Jim Peters murió el 19 de septiembre del 2021. En su obituario no se menciona nada de Lord Procter & Gamble. Simplemente su familia dice que si quieres donar a su compañía que se le encarga de apoyar a coros cristianos. Que no tocan rock. Que no tocan rock. Puros covers de rock. De hecho, no sé si es referencia o no o si es coincidencia, güey, pero ya ven en South Park cuando Carmen hace su banda de música cristiana que se llama Faith Plus One. El pedo de Jim Peters se llamaba Mission Plus One. Ah, de seguro sí, a huevo que es eso. O sea, no encontré alguna parte en la que confirmaran que era referencia a lo de Jim Peters, pero conociendo a los güeyes de South Park es muy probable. Definitivamente. Oye, sería una buena pregunta si los conoces. Ajá. Pero pues no. Sí. Les mando correos y me bloquean, güey. Diablos. Ahora, Procter & Gamble han tenido otras controversias por su cuenta. O sea, el hecho de que hayan acusado a Procter & Gamble de satánicos no quiere decir, o sea, que no sea cierto, no quieren decir que son una buena compañía. Es una compañía muy similar. Testean en animales. De hecho, sí. Son el diablo. Este Peta los acusó de eso. Este Amway también tiene sus madres, pero las controversias más recientes de Procter & Gamble tienen que ver con la cultura woke. En el 2017, como parte de la plataforma My Black is Beautiful, P&G lanzó un anuncio llamado The Talk o La Charla. Este anuncio mostraba a madres afroamericanas a lo largo de décadas diciéndoles a sus hijos sobre el racismo. Esa era La Charla. El anuncio generó controversia por muchas razones. Algunas criticaron el anuncio porque no mostraba a ningún padre afroamericano dando La Charla y también lo acusaron de ser anti-blancos. Había una escena mostrando a una madre advirtiendo a su hija que la policía la iba a detener. La hija le dice no, mamá, yo manejo bien, no te preocupes. Y ella le dijo no, es que eres negra y te pueden matar los policías. Entonces los policías dijeron ese pedo es antipolicía. Yo diría que tal vez matar gente es antipolicía. Pero bueno. Nomás quieren hacer sus jaboncitos. No, es que yo sí tengo un pedo cuando se suman las marcas porque pasa un chingo en Pride, güey. O sea, en Pride se acuerdan que la gente de la comunidad tiene dinero y quieren... Pero lo que me ríe es que sigue funcionando, güey. En Pride veo a toda la comunidad así que, hey, miran ellos. Y luego después se quejan porque no se les olvida y a la próxima otra vez son los mismos güeyes que le hicieron de pedo y en junio y estas fechas se ponen otra vez sus colores. Así es. Todo se lo olvida. Así pasa. Y varios policías y grupos policiales son antipolicía. A pesar de las críticas, el anuncio también recibió muchas como reseñas positivas, algunos elogios, sobre todo de la comunidad afroamericana. El anuncio ganó varios premios, incluido el gran premio del Festival Internacional de Creatividad de Cannes en el 2018 y el Emmy a Mejor Comercial en el 2018. Damn. Es lo que cuenta, ¿no? Pues sí. Generaron conversación. En el 2019, Gillette, la final de Procter & Gamble, lanzó un anuncio llamado The Best Men Can Be, aparentemente para abordar el comportamiento negativo entre hombres, incluido el acoso, sexismo, conducta sexual inapropiada y masculinidad tóxica. Sí me acuerdo de ese. El anuncio fue objeto de controversia y fue recibido negativamente por varios comentaristas en línea, particularmente hombres conservadores. Sí, eran hombres diciéndole a hombres que le bajaran a su pedo. Sí, mon. En el estadio lo vi y dije, o sea, lo único que me molesta es de que sea un anuncio. Ajá. O sea, de que lo quieran forzar como que... Que Gillette, Rastrillos, te esté diciendo esto. Sí, mon. O sea, que me lo diga cualquier otra persona, pero ¿por qué me quieres vender un rastrillo? Exacto. O sea, estaría chido que lo sacaran nomás. Así que voy a pagar para que salga este comercial. No estoy vendiendo nada, ni sabes qué es. Sí, mon. Nomás crear conciencia. Pero es, mira esta cosa bien vergas. ¿Ya la viste? Ah, Rastrillos, Gillette. Oye, después de rasurarte, podrías lavar los trastos, ¿sí? Yo tengo Gillette, güey, ¿qué hago, güey? No, ya, ya, ¿veriste madre? Pues sí, ya, no es parte del problema. Podrías lavar los trastes con jabón ivory que flota. Ahí tiene el número para que les marques y les digas si te estás rastrando con el diablo, güey. Algunos comentaristas liberales elogiaron la campaña, otros sintieron que la empresa matriz de Gillette, Procter & Gamble, debería haberse centrado en abordar la igualdad de género dentro de su junta directiva o de eliminar el impuesto rosa, que es cuando los mismos productos, nomás porque son rosas, pues cuesta no más dinero. Ajá. O sea, un rastrillo para mujer, un rastrillo para hombre. Yo lo sé, porque yo a veces compro los rosas porque están más vergas y si salen más caros. Ajá. Es la discriminación de precios basada en el género. Ahora, Amway ha sido investigada en varios países por supuestas prácticas de esquema piramidal. Nunca ha sido declarada culpable, pero ha pagado decenas de millones de dólares para resolver estas demandas. Algunos grupos de distribuidores de Amway han sido acusados de utilizar tácticas de culto para atraer nuevos distribuidores y mantenerlos involucrados y comprometidos. Estas acusaciones incluyen una actitud paranoica hacia personas internas que critican la investigación, la organización, perdón, seminarios y mítines que se asemejan a reuniones de avivamiento religioso y una enorme participación de los distribuidores a pesar de que realmente no están ganando dinero. Damn. O sea, es una estafa piramidal con culto en algunos lugares. Porque Amway funciona igual que... Pero no son satánicos, ¿no hay pedo? No son satánicos, no. Un examen de los registros fiscales del 79 del 80 en Wisconsin mostró que la gente que se dedicaba a ser distribuidor de Amway informaron una pérdida neta de 900 dólares en promedio. no estaban ganando dinero de Amway. ¿900 dólares? Ajá. En el 2004, Daily presentó un informe basado en una investigación encubierta de un año sobre las prácticas de Quickstart que era una filial de Amway. El informe señaló que el distribuidor promedio solo gana más o menos 1,400 dólares al año. ¿Al año? Ajá. Y que muchos de los distribuidores de alto nivel que se la pasan diciendo oh, sí, mira, tú me vas a vender Amway y puedes irte a vacacionar en un yate. Realmente estaban ganando dinero vendiendo libros, cintas y seminarios motivadores, no los productos de Amway. No los productos de Amway. Así es. Entonces, sí, no son satánicas, pero son de la verga también esas compañías un poquito. Pero pues ahí está la historia de Procter en Gamble y Satanás. No tiene ni idea, yo me lavé el pacabello y ya tiene esos productos. Creo que hasta hacen el aceitito para la piel, para los bebés. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, güey. A ver, deja, porque Procter & Gamble tiene un chingo de filiales. Sí, lo he llegado a ver en memes. Q-tips. Y sí, son un chingo de empresas. Ajá, son Q-tips y todo lo del baño está lleno de Procter & Gamble. No tenía idea que son de los míos. Sí, o sea, Duracell, Febreeze, Don, Charmin, Noley, Pantene, Pepto, Swiffer, Tampax, Pampers. Mira, si te lo pones en la cara, en la cola, en los pezones o en las uñas, es Procter & Gamble. Sí, güey, lo más probable. Procter & Gamble tiene un chingo de marcas y cosas. O sea, digo, son de cinco empresas nada más, aunque sean 30 marcas diferentes. no importa lo que quieras comprar, la misma empresa crea la competencia. Así es, y saben, porque pues una vez dice, ah, mira, esta es más barata, sí, pero los hacen los mismos güeyes, el dinero va para ellos también. O estos no me caen bien porque destruyen el medio ambiente, voy a comprar esta, son los mismos güeyes. Son los mismos güeyes. Y el Tide en español, ya ves que le dicen hace. El hace. También en español es de los güeyes. ¿Hace es Tide? Se parece mucho. Es el mismo. Pues que tiene el mismo logo, ajá. Sí consiguió jale tu compa, qué bueno güey. Espero que sí. Ajá. No sé si sea el, a ver, vamos a ver P&G México. ¿Qué tanto vende P&G México? Marcas. Latinoamérica. Procter & Gamble. Pues sí son bastantes güey. A ver, cuidado al bebé. Ariel. Tide, no, Tide es aparte, pero Ariel es de Procter & Gamble. Pero te tiene Tide el caro y Downey, ves, te va en la cola o en tu cara o así. Las toallitas always, para mujeres, los, ajá, todos. Head on Shoulders, Herbalessences, Old Spice. ¿Old Spice? Old Spice, esos güeyes. Crest, Toral B, Scope. Me estoy brincando varias, pero. Ajá, sí son muchos. Deptobismol, Vicks, Metamucil, un chingo güey, no más. Todos esos los hace Procter & Gamble. Ajá. Pero ahí está, este, 215 episodios, estuviste aquí. 215, 215. Ajá, y ahora ya le pasas, este. Le paso la batuta oficial a mi Brian. Dame esas manitas, dame esas manitas, Brian. No te dejes, no te dejes, este, asustar. ¿Asustar de quién? Por las historias que vas a escuchar de Spinoza. Ah, mira. Spinoza con ese y Spinoza que ya. Ajá, Spinoza con ese y Spinoza con ese. Se pone más Spinoza. De hecho, me mandó mensaje y decía, qué chido que va a estar tu hermano en el podcast. Es mi hermano, güey, pero. Sí, todo lo que hacemos aquí es con amor y bien pensado y le vas a distribuir las cargas y todo eso. Sí. Absolutamente nada que ver más que con eso. Continúo, gracias por su apoyo, sigan apoyando no solo el DOLO, sino todo lo que va a ir saliendo de Sin Contexto. Ahí está Leyendas, ahí está todo. Seguimos produciendo lo mejor para ustedes. I love you, always do. y vamos a seguir aprendiendo de todo lo que nos gusta, les gusta y nos hace hacer. Y para que vayan conociendo mejor a Brian, a partir de la semana que entra, por un mes vamos a estar haciendo episodio normal el lunes, un mes un módulo para los viernes, para que vayan conociendo mejor al Brian y también para que vaya agarrando ritmo. Claro que sí. Este pedo se tarda, uno no es este... No nace hecho para la silla. Sí, nosotros lo hacemos ver fácil porque nos tomó cinco años. Entonces también cuídenlo, así de... Ya saben, así como a Borre. Es un amorcito, hay que cuidarlo. Así es. Con pequeñas joyas que nos mandan a la tierra del desierto. Se ve comentarios, ah, Karol, ¿y este Borre quién es? Y sí me parezco más al Borre, o sea, quitando lo obvio. Pues también tengo mis historias criminales y así. Exactamente. Tengo mi barrio. ¿Y eres la voz de Jeff? Pues se llama el Brian. Si se llama el Brian Emo que no haya saltado. Pero sí, aquí vamos a andar. Sí, los dejo en las mejores manos. Dolop sigue igual de extraordinario. I love you. Los voy a extrañar en este formato, pero nos vamos a estar siguiendo en los demás. Y en las cosas nuevas. En las cosas nuevas. Así es. Se vienen cosas grandes. Esa fue la historia de Procter & Gamble y Satanás. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dolop, es el episodio 364, Procter & Satan. Y recuerden que nos pueden seguir todos como arrobaeldolop. Ahí me siguen como ninguno Eduardo. Ahí me encuentran como el badiablo. Y a mí como Brian The Machine. Y si no conocen su historia, están condenados a que los acusen de ser satanistas porque ¿qué le hiciste a un feto en una escuela? Le corté la cabeza y le enterré porque necesitaba la cabeza para un frasco. Muy bien. Y yo me rasuro con Gillette. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!